Durante el fin de semana, el viceministerio de transporte restringió el paso vehicular en uno de los tramos del Boulevard de los Héroes para colocar una pasarela en el Hospital de Niños Benjamín Blum, como ya le contábamos al principio de este noticiero. De acuerdo a las autoridades, la infraestructura consiste en un túnel que conectará el edificio principal con el anexo del hospital para facilitar el traslado de los pacientes de un lugar a otro y evitar riesgos de salir de las instalaciones. El paso restringido fue durante la noche y madrugada del sábado y domingo en la que colocaron las bases que se encendrán al túnel. Y que, como ya le mencionábamos, pues hasta hace algunos minutos también continuaba restringido en uno de los carriles si usted transitaba por esta zona.